Música Y empezamos con el maquillaje He utilizado la base de maquillaje Fit Me de Maybelline El tono 120, me la he picado con la Beauty Blender La verdad que no lo he grabado, se me ha olvidado Y ahora voy a utilizar el corrector, el anti-age también de Maybelline En la zona de la ojera Madre mía, me he metido la brocha en el ojo y voy a llorar yo creo Ahora voy a utilizar este iluminador de Maybelline que es nuevo Perdonad si escucháis ruidos extraños Es que Rocky está jugando ahí con Pepe Y voy a utilizar el iluminador en la parte alta del pómulo Y como siempre yo necesito bronceador y color a la cara Voy a utilizar esta paleta que ya me la habéis visto un montón de veces aquí por el canal ¡Rocky, please! Música Una vez aplicado el bronceador y el iluminador Voy a hacerme el eyeliner con este Curvitude Eyeliner de Maybelline Que es mi favorito Tiene el pincel así torcido Y la verdad que es súper fácil de utilizar Y yo que no estoy acostumbrada a tener muchos eyeliners Me es muy simple y fácil Y ahora toca el turno de la máscara de pestañas Yo voy a utilizar esta, la Total Temptation de Maybelline Que es nueva, que va a salir ahora a principios de febrero Podéis ver que el packaging es monísimo El color coral que tiene me encanta Y encima he de deciros que antes de empezar ya con el tema de aplicarla y todo eso Huele a entre vainilla y coco Es súper raro pero la verdad súper agradable El precio va a ser de 10,99 o una cosa así Rondando los 10 euros Y vais a ver que volumen y longitud me va a dar esta máscara de pestañas Voy a hacer un ojo y el otro no para que veáis la diferencia Y es flipante y os la recomiendo un montón Encima tiene un precio súper bueno Y yo la llevo utilizando ya como dos semanas Una cosa así que me la enviaron Y es imprescindible últimamente Aquí podéis ver la diferencia Quedan las pestañas súper separadas No quedan grumos Y la verdad que me encanta Os la recomiendo un montón Y os lo repito Saldrá a la venta a principios de febrero Y ahora voy a empezar con el pelo Y lo que voy a hacer va a ser planchármelo Porque sí que es verdad que ahora lo tengo tan sano Que las puntas se me quedan como muy para afuera Y no me gusta mucho Entonces me lo voy a planchar Voy a utilizar el protector de calor El protector del calor de Stilius Y empezamos El resultado final Me he planchado un poquito el pelo Ya veis que los pelos ya no me van para Miran para cuenca Y el maquillaje podéis ver que es súper sencillo En las cejas no me he hecho nada Porque he utilizado Esperad un momento Anoche me utilicé el Tato Brow de Maybelline Y quiero que miréis Que parece que me las he hecho Pero no me las he hecho Ahora me las peinaré un poquito Para que no se me queden mirando para abajo los pelitos Y nada Este es el look total Y ahora vamos con el outfit I don't dance now I make money moves Said I don't dance now I make money moves If I see you and I don't speak That means I don't fuck with you I'm a boss You a worker bitch I make bloody moves If I hit it one time I'm a piper If I hit it two times Then I like her If I fuck three times I'm a wiper It ain't safe for the black or the white girls It ain't safe It ain't safe It ain't safe Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Ahora nos vamos de Comilona Que es el cumple de la madre de Cristian Y bueno, mirad Qué pestañas tengo Y bueno Pues mirad qué pestañas tengo también Y nos vemos en el siguiente vídeo No os olvidéis de La actitud a la vida Poner la actitud a la vida ¡Mua!